Buenas tardes, nosotras somos la comisión que hace un momento entró por la respuesta de la comunidad universitaria de la asamblea general estudiantil. Queremos plantear que aceptamos el documento, no obstante no vamos a aceptar las condiciones en las que se nos quieren poner el diálogo y sin embargo le vamos a dar lectura a un documento donde vamos a establecer como algunos parámetros para la solución del conflicto actual en la UACM. México DF, lunes 3 de septiembre del 2012. Doctora María Estero Orozco Rosco, licenciado José de Jesús Izquierdo Ubaldo, doctor Jesús Juanillo Armas, presente. Por medio de este conducto, en respuesta al oficio que el abogado general de la UACM ha presentado el día de hoy a las 2.20 horas, la asamblea estudiantil de la UACM en el plantel del Valle expresa lo siguiente. En congruencia con el tercer boletín de prensa emitido el día 31 de agosto, reiteramos que ya existe una cita para establecer un canal de diálogo entre la administración, los consejeros electos y la comunidad universitaria. La convocatoria es el día de hoy, lunes 3 de septiembre, en la sala isóptica del plantel centro histórico, a las 17.30 horas. Si en realidad existe voluntad por parte de rectoría para solucionar el conflicto que nos ocupa, pedimos congruencia por parte de la administración para que esté presente en tiempo y forma a la cita del día de hoy convocada por la asamblea. Esperando la pronta solución del conflicto y una sincera disposición por parte de esta administración, reiteramos nuestra demanda de instalar al tercer consejo universitario, electo, legal y legítimamente en las urnas por la comunidad universitaria. Asimismo, manifestamos que de no atender la demanda, se dará continuidad a las acciones previstas. Atentamente, Asamblea Estudiantil UACM. ¡Autonomía, educación y libertad! ¡Autonomía, educación y libertad! ¡Arriba, arriba, la autónoma de la ciudad! Ah, bueno, y también le vamos a entregar el tercer boletín que se hizo público en medios y también así como en redes sociales y que ya se le entregó a la mayoría de los consejeros electos. Entonces… no, 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 si quiere sin el bafo, con el bafo si quiere. Gracias. 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 Esperamos que los puedan. Entonces los esperamos hoy ahí a las 6 de la tarde en la sala histórica del centro histórico y pues igual los medios presentes están invitados a estar en esta mesa para la disociación del conflicto. ¡Autonomía, educación y libertad! ¡Autonomía, educación y libertad! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡La autónoma de la ciudad!